¡Hola! Romanos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí continuando en el capítulo creo que 21 en el cual tenemos unas cuantas batallitas ya que, a ver, en este capítulo tenemos que hacer unas cuantas cosas de momento, tenemos lo que vendría siendo la política, en la que ya sabéis, estamos en la serie de Roma contra todos no lo he dicho porque hoy vengo tarde por la noche y vengo un poquito tocado, pero bueno la Jens Cornelia que somos nosotros los verdecitos y la Jens Junia es el partido político que quiero reventar así que ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que tenemos lo que vendría siendo el partido político ahora mismo en menos 3 y 12 o sea que podemos aguantar todavía algunos turnos para que el tema de la lealtad se empeore y todo el rollo pero realmente a mí lo que me interesa quizás sería ya ir a por este desgraciado cargármelo lo máximamente posible lo que pasa es que, claro atacarle, atacarle no creo que pueda atacarle bien en principio me voy a ir para acá este tío para acá también lo vamos a ir moviendo esto me interesa en que vivan realmente no tengo 8 unidades contra 15 a ver, una de las cosas que haría sería quedarme me tengo ya sigo teniendo bastante dinero pero bastante y una de las cosas que haría sería me quedo aquí y espero algún turno más ¿no? creo que podría ser clave hay que tener cuidado con este y por otra parte por aquí ya me iba yo moviendo hacia Dimidi así que bastante, bastante bien lo que pasa es que no quiero capturarla todavía por si se me pone de otro bando político o lo que sea por tanto no me interesa lo que me interesa es reventar a este ejército lo que pasa es que tampoco voy a poderlo reventar muy bien y si hago ahora mismo la secesión estos tíos como son de ese partido político que se va a revelar pues resulta que que vamos a tener problemas por cierto como veis el orden público ahora mismo está en menos 36 está todo bastante negativo con lo cual hay que madre mía hay que empezar a quitar o sea bajar los impuestos madre mía madre mía madre mía hay que hacerlo de la secesión pero ya aquí tenemos que quitar los impuestos y aún así va a estar bastante mal sí muy muy mal aquí lo mismo con lo cual aquí tendremos que dejar a alguien este colega bueno y esto como está en menos 45 menos 47 este puede aguantar un turno este va bastante mal creo que lo debería quitar además tampoco gana mucho este cuánto gano gano también bastante poco de dinero voy mal hablando de dinero mal y todo el rollo este tío tenía que robar no lo puedo mover todavía bueno pero tenía que robar ahí vale este otro este otro se tendría que venir para acá en principio porque tenemos que mantener esto genua tal todo esto está fatal es que el tema sería bajar los impuestos para que esto no esté tan 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 mal pero es que para bajar los impuestos para eso los quito directamente ¿no? porque esto a lo mejor me genera dinero pero no me genera tanto con las pérdidas que voy a tener pero claro está esto complicado es que hasta Italia vale la secesión la tendríamos que hacer ya la secesión la tendríamos que hacer ya por tanto tenemos que vale por tanto lo que voy a hacer es crear y generar aquí a un general que va a ser ¿cuántos generales puedo? uff tengo 9 de 10 vamos a pillar a un Cornelio por ejemplo la pregunta es ¿a cuál? ¿al serbio escápulo o al egneo? el serbio por ejemplo ¿este quién es? este de la Julia vale vamos a reunir a este colega que es triario bimba se va a quedar por aquí ¿y qué hago con este desgraciado tío? vale lo que voy a hacer es llevármelo para acá todo y este lo voy a llevar para acá y para acá vale y mi objetivo aquí va a ser el siguiente vale aquí tengo a uno vale y aquí tengo a otro pero este otro es Novelo ¿este quién es? vale porque aquí tengo a dos ¿no? que este es el Lucio Sipión y este otro vale 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 aquí lo que tengo que hacer es moverme rapiduti mierda pues no pasa nada a ver lo estoy intentando mover para quitarle todo el espacio posible vale ya no me puedo mover como veis vale vale y a lo mejor lo que debería hacer sería ataco aquí lo que pasa que huirá ¿no? pero bueno no me preocupa porque tengo dos dos de esto vale entonces este tío tendría que ponerlo aquí entiendo ¿no? y ahora lo que tendría que hacer sería en primer lugar matar políticos vale este gracia ¿quién es? Germinia Germina que diga tenemos aquí a la legio tal que es Egneo Poplicola y y el papo el Poplicola ese y el papo vale política tal James Junio tenemos a muchísima peña vale también en vez de matar lo que podemos hacer porque contratar políticos este de la Julia lo que podemos hacer aquí con la Junia más que matarlos es pillar a alguien ¿no? y que sea de los nuestros por ejemplo la chica esta no tenemos aquí algo de seducir o algo así por ejemplo este requiere dos más de astucia que la autoridad del objetivo dos más de astucia que la autoridad este tiene autoridad 3, 3 y 5 vale a este va a ser complicado pero a estos dos sí que puede ser un poquito mejor y entre este y este pues prefiero al Cayo Anio Novelo ¿no? el cual me pasa que el nota este odia a los bárbaros por cierto hablando de bárbaros aquí tenemos que hacer la guerra contra alguien más ¿no? vale entonces ¿qué pasa si yo al al Novelo lo quito? pues que va a pasar el colega este que es pabio papo ¿el papo me interesa? en principio diría que no porque creo que me puede dar cosas positivas por otra parte aquí esto lo necesito quitar ya y generar aquí por ejemplo orden público o algo así ¿no? bueno es que orden público no voy a generar impuestos de momento no vine a invertir por aquí porque es que va a ser complicado va a ser bastante complicado ¿cómo va el tema de la de los personajes y tal? esto está en menos 3 tenemos que matar a alguien al líder o a quien sea de hecho más que matarlo vale vamos a hacer una cosita primero me voy a llevar al líder vale me lo voy a llevar ¿quién se lo puede llevar? este tío se lo puede llevar se supone este personaje está al mando vale es que están todos al mando menos este la pregunta ¿este puede matar? si puede matar pero este lo que puede hacer es seducir vamos a seducir a este no porque es el líder ¿no? vale pues podemos seducir a este otro vamos a seducirlo bimba ahora vamos a matar dirás ¿con quién vas a matar? bueno al que es seducido que es el papo vale el papo claro es que no sé ni por qué lo es seducido en fin da igual está bien ¿vale? está bien ahí se queda lo que pasa que es una liada pero bueno ahí se queda de momento el la colega esta no va a poder matar este si va a poder matar por ejemplo ¿a quién? me interesa matar a este pero tenemos astucia insuficiente porque este tío tiene 4 de astucia vale pues necesito a alguien que tenga 6 o 10 con 10 me vale también vamos a asesinar a este tío de aquí bimba objetivo asesinado ahora deberíamos tener un menos bastante como veis un menos 37 y ahora lo que vamos a hacer es provocar pero antes de provocar voy a ver si tengo algún personaje interesante que pueda mejorar ¿no? por ejemplo este que son 4.000 estas son vale esta por ejemplo la puedo mejorar ¿quién más? otra vez la puedo mejorar también pero cuesta 5.000 esta también la puedo mejorar y la puedo cazar también de cazarla de momento no me interesa este también lo puedo mejorar pero cuesta 10.000 5.000 5.000 5.000 también es que están todos mejorados y 10.000 vale podríamos matar a otra por ejemplo podríamos matar a esta por la cara ¿no? la pregunta es ¿con quién está casada esta y con quién está casada esta esta es pacifista flipalo más 5 a la probabilidad de tener hijos no está mal eso pero bueno yo creo que así está bien ¿no? secesión vale problema este tío al final no llega aquí pero aquí si llegamos nosotros lo que pasa que huye bueno era esperable era esperable este tío lo vamos a eliminar de momento y este otro se va a ir para acá y este se ha puesto aquí pero a esto voy ataque nocturno obviamente no pero actitud si agresiva mismo y lo pillamos vale aquí aquí sí que me interesaría aquí aquí sí que me interesaría ocupar tronco la verdad y este colega diréis Pablo aquí no llegas no no llego pero en modo rapid duty sí que llego con lo cual me pongo me pongo lo más cercano posible a ver vamos a hacer esto y a ver si me puedo poner lo más cercano posible tío ahí está pillo las unidades que me hacen falta a ver qué unidad tienen realmente no me hace ni falta sí que me hace falta porque tienen pletorianos vale pues mantenemos el bloqueo vamos a pillar buenas unidades vamos buenas unidades en las unidades estas de aquí contratamos y ahora ya sí que se gana la pregunta es bueno esto me dice que no pero deberíamos ganarlo no lo ganamos pues lo vamos a jugar objetivo matar al general y matar al ejército al completo realmente cosa que podremos hacer lo importante es la legio esta vale matar a todos la plebe y tal mantener bloqueo por otra parte aquí nosotros no llegamos no si hubiese yo pillado aquí a alguien este tío no tiene nada que es lo importante y este el problema es que rex que creo que es el líder pero bueno este tío se ha quedado medio pillado medio muerto y aquí de momento pues pues nada bien venga pues vamos a hacer la batalla dos unidades tal y yo tengo una y tal vale me interesa a priori desembarcar así que ven vamos a ello vamos a ello y creo que bastante bien vale vamos a esperar porque no niebla y seco vámonos tenemos aquí la gran batalla y vamos a intentar desembarcar imagino que aquí porque vendrán exacto por aquí mis compas así que venga vamos a desembarcar aquí vamos rapiduti vamos a agrupar y vámonos nuestros refuerzos han ya vienen más por aquí vale vale y sus refuerzos vienen refuerzos suyos y no no venían por la derecha o estaban ya dentro estaban ya dentro vale pues venga vámonos para acá de momento vale vamos a ver a estos dos los voy a ir agrupando y los voy a ir moviendo por aquí y tranquilamente estos otros aquí agrupados muy bien luego el proyectil voy a agrupar estos diferentes y estos otros diferentes también vale ojo cuidado con esto con estas unidades porque me interesa que se vengan para acá me interesa muchísimo de hecho vale a ver a ver cómo hacemos esto de momento vamos a esperar y tan tranquilamente vamos a echarnos un poquito para atrás porque son al final levas vale y vámonos para acá ahora sí vale vamos a llevarnos en general también por aquí vamos a llevarnos estas unidades por acá y en principio ah mira de hecho esto que es caballería ¿no? ostras tú pues en principio estas unidades para allá estas unidades para acá esta unidad también para acá y esta unidad es para aquí vale y esta unidad es un poquito más para acá a ver si podemos potenciarlos vale importante estos son plebe que me los cargué rápido y estas unidades me las debería cargar también bastante rápida porque son levas o sea deberían huir muy muy rápido bien estas otras vamos a ir poniéndonos por aquí nos abrimos vale y aquí están sus unidades de pretorianos y demás me gusta me gusta eso me gusta bastante eso la verdad me gusta muchísimo eso vale vamos a seguir moviéndonos bien vamos a ello vale lo malo que vienen por aquí más unidades que son de levas y los príncipes y tal vale eso me gusta un poquito menos eso me gusta un poquito menos pero bueno pero de momento estamos bien vale estos colegas me daban igual vamos a meter esta carga ya y estas unidades no se ni que hacen a lo mejor podemos aquí aguantar o medio aguantar vamos a terminar con ellos y creo que estas unidades de caballería se van a venir para esta zona para el gran árbol árbol esto es porque se va en tronco es que no lo entiendo vale vamos a llevar una unidad por aquí a priori y la otra por acá porque se ha quedado esto sin música es mi auricular el que se queda sin música a lo mejor y no es el juego es que no se cual es la estrategia de los colegas esto es que se estan yendo no se si estan en modo huir pero estan se estan desgastando lógicamente vamos a avanzar no si vamos a avanzar gente vamos a avanzar porque es que no tiene no tiene sentido y aquí nos vamos a desmontar vamos a desmontar para pillar esto de aquí ya luego montaremos de nuevo pero claro si yo esto lo pillo gano por tiempo y tampoco me interesa ganar por tiempo porque lo que me interesa es matar a este desgraciado no pero es que no estoy entendiendo nada a ver vamos a verlo si gano por tiempo no si no repito es que no se si creo que aquí no sirve creo que solamente los castillos de asedio si no esto no lo pillaría sabes me largaría y ya está pero ya por por curiosidad vale esto lo hemos pillado a priori vale ya podemos montarnos de nuevo y la cabellera está aquí tan tranquila vale tan tranquilamente me refiero vale vamos a alargarnos ahora y vamos a poner estas unidades las vamos a mover un poquito más mientras que estos se van a quedar un poquito más atrás es de verdad que no entiendo absolutamente nada tío a ver no nos interesa salir así vale a nosotros lo que nos interesa es mantener una posición bastante bastante cerrada pero yo que sé tío tampoco me gusta ponerme a ti a esperar a tope de momento lo que yo quiero también estamos frescos o sea que dentro que cabe son levas estoy intentando llamar la atención pero pero que cojones hacen loco pero que hacen pero que cojones hacen es que no entiendo nada es que no entiendo nada ¿veis? vale fallan la mayoría han matado solo a un desgraciado vale 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 aquí ya estamos más o menos en la onda ¿no? vale 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 y estas unidades lo que quiero es cargarme a estos bastante rapid duty vale hay que tener cuidado con esto porque obviamente obviamente esto se va a romper muy prontito vale vale vamos a llevar estas unidades por aquí estas unidades por aquí venga vamos vamos a cargar ya por acá vamos a potenciar a este y por aquí vamos a a disparar a saco paco ¿no? aquí está la caballería y aquí a priori vamos a ponernos así y vamos a ir avanzando es que como digo estoy bastante asustadillo aquí aquí deberían estar disparando y bien vamos a quitar esto ya y aquí estamos ¿qué? disparando para acá ¿no? se supone vamos a ponernos un poquito más así y ahí estamos disparando venga va vale estas unidades van a van a huir pronto por aquí deberíamos estar disparando también venga bien 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 mi objetivo es disparar lo más rápidamente posible estas unidades se van a quitar ya de aquí vámonos para acá y por aquí vámonos también para acá objetivo ir a por ellos y aquí bueno poco a poco estamos disparando con el proyectil que les da igual como vemos 147 estas unidades ya están vale vamos a ponernos por aquí y estas dos van a avanzar un poquito más al menos de momento estos son triarios ok esos aguantan bastante pero deberíamos ganar aquí está la caballería lo cual está perfecto y por aquí vamos a empezar ya a medio cargar creo yo vale ahí tenemos que retirarnos un poquito aquí estamos bien vamos a llevar la caballería para acá también y luego a poder estos yo que sé y estas unidades de momento aquí a disparar por el flanco derecho su flanco derecho el cual es bastante más débil vale a por los triarios aquí esto nos retiramos porque me he equivocado por completo y aquí vámonos que nos vamos venga aquí estamos disparando todavía ok ok que es lo que tenemos que hacer aquí estamos disparando también muy bien y estos de momento están aguantando aquí también estamos disparando proyectil y por aquí también vale estos que hago con estos a por quien voy creo que voy a intentar liberar ante a los triarios no quizás no lo sé no lo sé porque es que ahí hay plebe y tal aquí vamos a ir avanzando y aquí está el general vale por aquí empiezan a huir pues venga vamos a por ellos y a por ellos vale vamos a cargar por aquí como el que nos quiere la cosa vamos a cargar también con estos por aquí a priori y vámonos por acá del tirón ¿no? aquí me estoy chocando un poquito vale y por aquí se retiran por ahí se retiran lo cual lo cual es bueno vamos a quitar esto y vamos en medio a atacar por la retaguardia vale vamos a terminar de cargarnos al general que creo que puede ser interesante y esta unidad es para acá al menos de momento estamos aquí aguantando bien esto es porque están disparando a estos en vez de disparar a los de detrás no lo sé pero bueno ahí van los colegas estos vale también están por aquí vale pues vamos a irnos para acá ya y de momento vámonos que nos vamos vamos a dar más moral por aquí y aquí cargamos muy bien esto como va bueno no lo sé pero que se vengan para acá luego que tendremos que utilizar vale este ya terminado y este ok este otro tiene bastante proyectil y este otro también este otro que se venga para acá de momento porque yo creo que podrá podrá aguantar bien este aquí a disparar proyectil contra estos colegas y estos son los que se tienen que quitar así que aquí deberíamos entrar contra estos tíos por el flanco o algo vamos a cargar por aquí muy bien vamos a ponernos así vamos a ponernos así vale y a ver que hacemos estos son príncipes unidades se ha quedado sin munición vale estos príncipes vamos a atacar ya por aquí porque esta unidad por supuesto me interesa como evitarla vale luego esta unidad vamos a cargar contra los rorari estos vamos a irnos por aquí detrás estos se han quedado ya sin munición pero estos son lanceros y estos también se han quedado sin munición que estos tíos van a tener que venirse para acá vale así que nos vamos moviendo ya y aquí seguimos disparando ¿por qué vamos disparando? porque tenemos aquí al príncipe este ¿por qué tenemos aquí a un príncipe? por la cara ¿no? pues vamos a irnos vamos a irnos a por este del tirón aquí vamos a hacer una muy buena carga vamos a verla muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahí van a empezar a huir esas unidades y por aquí ¿qué pasa? por aquí que estamos reventando vamos a intentar reventar también esta unidad ya para acá y estas unidades que carguen también vale esto lo estamos reventando bajando en la moral muchísimo vamos a ver si podemos terminar con ellos y por aquí seguimos vale esta unidad sigue por aquí disparando y esta unidad de momento nos da igual esta otra que se venga por aquí ¿no? porque estos van a pillar estos ya han terminado vale pues si podemos cargar por aquí mejor ¿no? vale vamos a por estos rorari y esto ya huye vale vamos a quitar esto y vamos a agruparlo muy bien y nos vamos para atrás vale esta unidad ya se está muriendo bastante pero bueno no pasa nada vámonos por aquí vámonos por aquí y por aquí y esta unidad todavía queda pretoriano son 50 soles vamos a entrar contra estos ya y que empiecen a huir mientras que esta unidad se va a intentar ir son son 100 vale son 100 vamos a ver si podemos hacer algo vamos a irnos por aquí y vamos a cargar a estos vamos a quitar esto y cargamos vamos a potenciarlo lo sobre potenciamos muy bien muy bien esta unidad también va a cargar ya contra estos y estos de momento están bastante bien vamos a quitar esto de aquí y aquí nos vamos a poner a disparar ya y este colega de momento va a cargar ya también vale va a cargar porque estos obviamente están medio huyendo y tenemos que mantener esta formación mirando para adelante ¿para qué? para que el proyectil acabe con ellos vale esto ya han acabado también perfecto vale esto ya por aquí tan tranquilamente y aquí estamos disparando proyectil a mansalvo nos queda solo este colega de aquí que deberíamos no disparar pero bueno ya veis como está la moral o sea bastante lamentable nuestros hombres abandonan el campo y victoria perfecto vamos a reventarlo y creo que no queda más nadie mira estos desgraciados vamos a por esos triarios ya decía yo que quedaba alguien y vamos a por estos disparamos proyectil ¿o no? o no o no y buena victoria bastante bien la victoria con muy pocas bajas nuestras diría yo con muy muy pocas bajas nuestras retoriano 17 venga y luego por aquí este también ha terminado hace un buen tiempo y ya está y solo queda hasta que se frene retorianos venga cárgatelo colega a ver dónde están mira aquí está el colega aquí aquí hay uno de ellos venga cargároslo toma escudazo ¿quién más queda? queda otro ahí a ver se lo ha pinchado o qué a ver si se lo cargan venga vamos 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 tardan venga 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 ya o qué madre mía tú que te mueras colega con todas las cargas que te están haciendo y todos los escudazos pero no ve lo que aguantan tío los malditos pretorianos y mira que están en modo huir al final se cargará la caballería ahí está bien 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 y quién más queda queda este desgraciado pero bueno siendo 5 yo no me la jugaría la verdad siendo 5 no me la pienso jugar son 3 pero lo dicho lanceros vitálico que están huyendo vale pues genial ¿no? 2 y finalizamos pues buena victoria hemos perdido a casi 500 ellos han perdido a los 1000 casi 700 fausto fausto regulo y la verdad es que la esta batallita perdón que hable un poquito más tranquilo más relajado bueno entre que he salido y he llegado tarde y y eso es tarde pues estoy hablando un poquito más tranquilito ¿no? una falta lo es más encubierta aquí está muerto era muy importante cargarse al ejército al completo para que no huya porque si no en el capítulo o sea si no en el turno siguiente pues seguramente reuniría algunas cuantas unidades me interesa lo de moler si pero vamos a ocupar porque no me interesa bueno porque ya he ocupado en el otro sitio ¿no? con lo cual ya ya me da igual este colega se vuelve para acá vamos a eliminar estas unidades porque vamos a necesitar todo el dinero posible y este colega en principio lo tenemos que desmovilizar aquí ha ganado cositas que este es el hábito que es un almirante de la familia no sé qué familia es el hábito tío yo no sé por qué no aquí está de la Jens de la Jens Julia ¿cómo lo puedo yo eliminar tío? desde aquí no se puede el colega bueno pues lo he hecho desde aquí no pasa nada desmovilizar fuera y de momento esto está en menos 65 lo cual es normal los impuestos quedan 1200 así que de momento lo voy a mantener y me voy a quedar aquí pues eso unos cuantos turnillos este tío hay que reventarlo en algún momento y lo importante aquí es superar la secesión ¿no? es muy importante por lo tanto lo que voy a pillar aquí es bueno aquí tendría que pillar a otro general la verdad madre mía cuántas unidades puedo pillar loco ahora puedo pillar una más antes eran 5 ahora son 6 lo que pasa es que cuesta demasiado y el problema de este tío es que tiene muchas unidades pero bueno lo bueno también es que esto lo vamos a conquistar ya lo malo bueno lo malo es que se me va a poner muy negativo pero bueno es lo que hay tío que me revienten tanto esta basura de unidades es como para fliparlo demasiado ¿no? pero bueno en fin no quiero lucharlo así que nos lo cargamos y aquí demolemos como de costumbre vamos a demole lo malo que se nos va a poner esto muy negativo lo bueno es que voy a quitar los impuestos y no se me va a poner tan negativo y aquí pues vamos a hacerlo de siempre ¿no? vale por aquí vamos bien nos vamos a ir recuperando a estos tíos hay que terminar de matarlos que van a estar en la mierda mira estos ya estaban debilitados pues más debilitados que están y no pueden llegar a Zidamus ni a Tapso en un turno con lo cual genial y ahora el objetivo es irme con este tío este es el emperador que es Lucio Sipión lo voy a desmovilizar también a priori fuera y vamos a tener que crear aquí a otro ¿vale? ¿para qué? para que vaya por este desgraciado vamos a poner a un Julio a un Junio da igual a un Cornelio mismo vamos a reunir flota me cuesta me cuesta me da un poquito de vamos a poner realmente a este tío venga cero y bimba y vamos a pillar un poquito de de unidades que pillo estas o pillo esta voy a pillar estas que son como más económicas que yo creo que con 3 va que chuta ¿no? y me podré cargar a este de sobra por otra parte aquí tendríamos que hacer batallas pero ya ¿tenemos unidades mercenarias? no pero poco a poco creo que me las podré cargar ¿no? de hecho creo que me podré cargar prácticamente a todas ¿no? o casi a todas vamos primero contra esto que es una flota son 4 unidades contra 5 vale vamos a ir contra este entonces ataque nocturno vale el ataque nocturno voy a hacer un guardado porque el ataque nocturno me pone aquí una rayita solo se supone que el ataque nocturno es únicamente contra estas 4 unidades que son peores que yo o sea que debería ganar vamos a verlo si es así es así como no sea así reinicio tendría que haber guardado un plin antes porque realmente no debería ser o sea es un bug vale si no sale como tiene que salir que como digo sería un bug pero bueno vamos a esperar un poco para que sea de día ok ah bueno no que es de noche claro si esperaba al anochecer vale vamos a poner esto por aquí y mi objetivo así a priori es este así que venga vamos a ello no deberían venir refuerzos así que Paco no me digas no me den malas noticias no me denas Están abordando uno de nuestros barcos. Bueno, espérate. Este me lo cargo ya. Vete para atrás, desgraciado. Vete para atrás tú también. Vete para adelante. Pero vete para... ¡Gilipollas! Venga, nos lo cargamos fácil. Ya está hecho. Finalizamos y facilito, ¿no? No sé si he perdido algunas unidades, pero bueno, me he puesto un poquito nervioso porque es lo típico que... Ahora va y pierdo el general rápido. Estoy reventado, gente, hoy. Madre mía. Necesito mucha agua. Para depurar organismo. La verdad. Bueno, pues... Primera flota completamente hundida. Y así también le damos un poquito de dinero. Pim, pam. Este se va un poquito. Y vamos a terminar con este otro degraciado. Vamos a hacer lo mismo. Lo podemos jugar o no jugar, pero prefiero terminar y jugarlo, ¿no? Así que venga, vamos a ello. Va a ser bastante rápido, ti. El medieval... El medieval no. El Empire Total War. El Empire Total War. Mola muchísimo el tema de los barcos porque... Aquí es bastante injusto. Aquí tienes una batalla. Te dañan un poco el barco, pero luego en la siguiente batalla está como nuevo, ¿sabes? Como... Claro, es más rápido todo, pero también muchísimo más injusto. Porque si no hago este tipo de cosas. Cosas que no podría hacer ni de coña. En... En el otro juego, ¿sabes? Vale, aquí esto a lo mejor se complica un poco más, ¿no? No sé, destruido, normal. Y ese destruido también. Y ya está. Es que vaya... Es que vaya bestialidad. Lo gracioso es que nadie se ha hecho ninguna baja, ¿sabes? Nadie se ha hecho ninguna baja, pero hemos ganado. ¿Por qué? Porque al final a embestir. De ahí el problema que tienen las tribus celtas y demás. Y es que los navíos que tienen no pueden embestir. O, por ejemplo, los íberos me parece que tampoco. Entonces, son muy inferiores. Son muy inferiores. Se sigue yendo un poquito más. Y ahora podríamos intentar atacarle, pero sería absurdo porque son demasiadas unidades. Así que lo que vamos a hacer es reclutar un poquito más. Y ya está. Reclutar un poquito más y ya está. Vale. Aquí vamos a tener que tener cuidado. La secesión todavía no la hemos solventado. Con lo cual... Con lo cual hay problemas. Vamos a ir quitando algunos impuestos que no merecen la pena. Aquí sí, creo yo. Aquí también. Aquí también. Aquí. Vamos a ver los impuestos. Son 700. Son 500. Esto está bastante positivo de momento. Esto, a ver. Está positivo, tío. Es que vamos a necesitar mucho dinero, ¿eh? Con lo cual, de momento, no sé si ponerlo... Esto, por supuesto, no se tiene que poner. Aquí tenemos que pillar esto. Y por aquí chungo también. Por aquí bastante, bastante chunguito. Llegamos aquí del tirón, ¿no? Pues vamos a ver si llegamos de verdad o no. Me interesaría bastante llegar. Lo que pasa es que lo veo un poquito complicadete. Aquí esto, como me vaya de aquí, se pone negativo 100%. Y esto se va a poner negativo, pero estamos bien. O sea, que no me van a atacar del tirón. También puedo quitar los impuestos momentáneamente. Aunque se va a poner igualmente negativo. Así que, de momento, nada. Aquí está bien. Ahí también. ¿Dónde puedo poner los impuestos? ¿Dónde gano más dinero? Vamos a ver los 600, 700, 4.000 casi. Aquí lo tengo quitado, pero no gano casi nada. Aquí 500 otra vez. 1.300, pero ya tengo la tasa impositiva. Debería cambiar la tasa impositiva. Aquí gano casi 700. Aquí obviamente no gano nada. Aquí gano muy poco. Y aquí gano muy poco. Vale, pues me interesaría entonces... Bueno, aquí realmente, ¿no? Lo que pasa es que aquí también me da un poquito igual ahora mismo. Que se pongan demasiado negativos, ¿no? Vale, y Alalia, como había quitado esto, pues perfecto. La pregunta es, ¿qué pongo aquí? ¿Orden público o...? Voy a poner un campo de Marte porque puede ser más problemático. No, pongo el terreno consagrado. Lo que sí que necesitaría a lo mejor sería eliminar algunas unidades, ¿no? Así yo creo. Vale, de momento está bien. Vale, seguimos. Que he hecho un cortecito. Por lo demás creo que está más o menos bien, ¿no? Esto problemático y tal. Aquí creo que debería intentar aprovechar y pillar un poquito más de unidades. La pregunta es, ¿cuáles? Yo creo que hay dos de estas. Como mucho, ¿no? Dos de estas como mucho. Es que realmente lo que debería hacer es poner aquí a otro general, ¿no? Vente para acá, campeón. ¿Me la juego con uno de caballería? Hombre, a ver. Yo creo que los que vengan me los voy a reventar a Stati y ya está, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Vale, pues creo que podemos más o menos finalizar el turno, ¿no? Porque como estamos de imperio, como estamos de todo. Resumen, 8 de 10. O sea, ojo, cuidado porque puedo crear algunos generales de más. La pregunta es, ¿dónde los genero? Creo que los suyos... Ah, claro. El problema es este de aquí. Que no tengo más generales. No tengo más generales. Vale, vamos a ver un momento cómo está también la política en este sentido. Fijaos, todo esto también... Mauritania era bastante importante que fuera también nuestra. Porque si al final nos cargamos también al otro bando político, el problema es cuál va a ser, ¿no? Que se van a revelar los de Magna Grecia al completo. Y ahí sí que tendríamos problemas porque las ciudades creo que no las querría yo destruir. Y también los de Mauritania. Pero como Mauritania son fieles a nuestro partido, pues la verdad que bastante bien, ¿no? Vale, vamos a finalizar turno. De momento ganamos unos 400. Este chaval se tiene que venir para acá. Y de momento de comida estamos bien también. Pero tengo miedo. Porque esto está todo muy negativo. Y aquí tendríamos que pillar a un general casi seguro. Para el próximo capítulo. Pero bueno, veremos a ver... Veremos a ver. Finalizar... De momento en Asenio Pictor, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Por cierto, ¿cómo está la política ahora mismo? Este está bien, sin más. De glose de lealtad. El general ha ganado una batalla. Más 41. Secesión superada, 12. Expansionista, 20. O sea, este tío va a estar muy bien. Tipo de gobierno. Este tío va a estar ya bien siempre. Y si sale otro partido, yo creo que también va a estar bien. El problema es reformar un gobierno. Ese menos 30. Ese es lo que nos vamos a comer. Pero en 10 turnos. Porque 3 por 10 son 30. En 10 turnos ya se habrá solucionado. Pero yo creo que se solucione incluso antes. Vamos a finalizar turnito, como digo. De hecho, aquí estamos. Con esto de aquí. Que no sé si es la mejor idea. Sí, porque el orden público ni merece la pena. Vale, vamos a finalizar turno y a ver qué ocurre. Y a ver qué ocurre. He pillado unidades en Cartago. Se me han olvidado. Creo que se me han olvidado. No me jorobes, colega. Tío, qué pesado que eres. Brouston. Además, ahora tengo... Bueno, tengo a estas. Pero están reventadas. Vamos a guardar como de costumbre. Y a ver qué pasa, ¿no? Estos son los nervios, si no me equivoco, ¿no? ¿Lo pones por algún sitio? No. Pero creo que son los nervios. Son de aquí. Vale, pues vamos a lucharlo. Porque automáticamente no se gana. Perdemos a más de la mitad. Vale, ojo, cuidado. Porque tiene unidades que son guerrilleros espachines. Que creo que están bien. Ojo, cuidado. Que estos están bastante bien ya. Hermanos lanceros que también aguantan bien. Un poquito de proyectil. Pero por suerte tenemos caballería. Así que, bueno. Esto se debería ganar bien, la verdad. Tienen arqueros, los jabalineros, esto y dos de honderos. Pero lo dicho, esto lo deberíamos ganar bien. Vamos a ver dónde es el sitio. Porque tampoco sé cómo es el sitio este. Y lo importante es utilizar el ejército de guarnición. Que está un poco tocado, pero bueno. Pero es lo importante. Ah, vale. Ya sé qué sitio es el de siempre, ¿no? Vale, nuestras unidades vienen de aquí a allí, ¿no? Pues vamos a agrupar primero estas. Luego voy a agrupar a este. Y luego a estos. Vale, y a ver qué hacemos aquí, ¿no? Porque con estos tíos nos tenemos que comer todo. Vale, vamos a poner a este colega por aquí. Y vamos a poner también a estos coleguitas. Yo diría que por aquí. Y a este colega por aquí. Yo creo que con esto aguantaremos. Por si acaso metemos dos. Vamos a meter dos por si acaso. Noventa y cuatro, setenta, ochenta y uno. Setenta y tres, noventa y cuatro, ochenta y uno. Estos dos están más cerca, ¿no? Lo digo por ponerlos un poquito más. Un poquito mejor. Vale, vamos a agruparlo. Y este lo vamos a poner en otro sitio. Este hecho junto con el uno. Vale. Este otro, como decía, se tiene que quedar por aquí. Que es una basura. Y va a morir rápido. Pero bueno, es lo que hay. Mientras que este de aquí. Va a tener también serios problemas. Porque me encantaría hacer algo con él. Pero bueno. Este tío va a pillar también rápido. Y este es el que va a venir después. Vale. Eso al menos está realizado. El general aquí. De momento se va a quedar por esta zona. Para potenciar un poquito. Vamos a agrupar. Vamos a agrupar también la caballería. Y ya de paso vamos a agrupar también estas unidades. Y estas unidades. Vale. Luego me quedan los colegas estos que tienen que reventar por la retaguardia. La pregunta es, ¿qué retaguardia? La pregunta es, ¿qué retaguardia? Están aquí los juramentados. Están los guerreros celtas. Entiendo que son más unidades. Que no son solo estas. Hiberto de Leva. Hermano Lancero. Vale. Tiene pinta. Jóvenes celtas. Lancero desnudos. Estos van a reventar al principio. Vale. Creo que estos dos los voy a agrupar y los voy a dejar por aquí. Vale. Mientras que... A ver. Necesito un poquito más de agrupación y esas cosas, ¿no? Vamos a quitar este. Y vamos a poner por aquí. Estos otros. Estos otros sí que se van a quedar más en esta parte. Que se van a dedicar a rodear. Los colegas estos. A priori... Es que no sé si van a venir por aquí. Así que... Nos vamos a venir para acá. Y si vemos que se dan la vuelta, nos damos también la vuelta con ellos. Y ya está. El proyectil está también por aquí. Así que nada. Vale, voy a agrupar a estos también. Y voy a agrupar también a la caballería. ¿O a quién cojones agrupo? Es que no lo sé. Agrupo a... Vamos a agrupar a estos otros. Venga, va. Y así los colocamos un poquito mejor. Vamos a colocar a estos por aquí. Y al 7 por aquí. Vale, me gusta. El 6. Creo que el 6 también podría ir por aquí. Va a ser así. Mientras que el 8, que no lo he tocado. El 8 está por acá, ¿no? El 8 lo puedo dejar aquí, ¿no? Porque confío que con todas estas unidades... Pueda cargármelo, ¿no? ¿O qué? O meto alguno en el... Aquí. En el 9. ¿Meto alguno en el 9? Por ejemplo... Por ejemplo, este. Venga, vamos a meter a este colega también por aquí. Vamos a meterlo por ahí. No vaya a ser que pasen cosas. Vale, comenzamos. Y bueno, la caballería me la he dejado aquí. Pero no pasa nada. Que... Que corran, ¿no? Yo que sé. La caballería es importante para ir a por el proyectil. Y parece que los jóvenes celtas pueden ir a por nosotros del tirón. De hecho, realmente... Estos ties, lo que más sentido tiene es que se andan para acá. Realmente, ¿no? O incluso para aquí. Sí, sí. Sí, sí. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Vale, aquí me están reventando. Ok. De momento. Ostras, tú. Vienen aquí los hermanos lanceros que dan bastante miedo. Y por aquí viene otro de proyectil que dice que vienen los tres de proyectiles por aquí. Nada. Estoy de suertuqui. Estoy de suertuqui. Lo único malo es que las unidades de aquí... Vale, este se tranquiliza. Lo único malo es que las unidades de estas... Realmente, el 6... Bueno, el 6 puede ir por... Sí, podemos ir por detrás y a tomar por pull. Vámonos ya. Venga, vamos a por esto. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Bueno, era normal. Y esto a ver si pueden disparar. Bueno, disparar... Disparar complicado. Disparar complicado. Disparar está esto complicadito. Pero bueno. Vamos a... De momento nos vamos a quedar tranquilitos. Y aquí queda uno solo al final, ¿no? Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vale, por aquí vienen también. Aquí están disparando proyectil, loco. A ponernos así. Y estos colegas se van a poner aquí ya. Rapidito. Vale. Esta unidad a priori... Que se venga por estos guerreros desnudos. Los cuales estos se tienen que quedar normales y corrientes. Vale, aquí que me disparen... No, no, no. Que me van a disparar aquí, colega. Vamos a quitar esto. Aquí estamos ganando ya, ¿vale? Y de estas unidades, el 9, como digo... Pues nos vamos a ir para acá, ¿no? Vamos a ir para acá y a disparar proyectil. Luego, estas otras unidades se pueden venir ya para acá. Porque yo creo que aquí con unas... De hecho, el 9... Son 103. Yo creo que nada, estos tíos se van a ir ya también para acá, ¿eh? Vale. Aquí vamos a avanzar un poquito más. Y estos colegas... Y estos colegas... No sé si... De hecho, estos no, ¿no? Estos son los buenos. Vamos a enviar a... Ah, no. Los buenos son todos. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vale. Cargamos ahí. Disparamos. Y estos deberían disparar también, ¿eh? Vale. Vamos a colocarnos por aquí. A priori. Aquí, bueno. Nos están disparando un poquito y tal. Aquí estamos disparando. Todavía no. Pero vamos a disparar ya. Disparad. 90 y tantos. Vale. ¿Esto cómo van? Van bastante bien. Vamos a quitar esto. Vamos a atacar por aquí. Vamos a ponernos así. Perfecto. ¿Y esta unidad qué pasa? Pues esta unidad que de momento que se vengan para acá ya. Venga. Vámonos. Vale. Estos los voy a agrupar juntos. Mejor. Este lo voy a potenciar. Y vamos a atacar aquí ya. Vale. Y estas dos unidades que se vengan para acá. Vale. Perfecto. Estas unidades por aquí. ¿Y estos cómo van? Vamos bastante bien. Vamos a quitar esto ya. Aquí nos siguen disparando. Pero bueno. Vamos bien también. Y aquí ya hemos ganado. Vale. Vámonos para esta zona ya. Rapiduti. Y estas unidades lo mismo. Vámonos para esta zona ya. Rapiduti. Vale. Ahora por aquí el proyectil que está aquí. ¿No? En esta zona. ¿Sacrifico una de caballería? No, no, no creo que merezca la pena sacrificar una caballería. De momento aquí estamos disparando a tope. Lo que pasa es que esto me están faciando un poquito. Pero bueno. Pero bueno. Realmente lo que prefiero ahora mismo es esperar y ya está. Estas. ¿Qué dices? ¿Qué dice el loco? Tío. ¿Qué coraje me da que vuelvan los desgraciados estos, tío? Venga. De momento nos vamos para allá. Dejamos de perseguirlos. Y estos para acá. Venga. Y aquí ya atacaremos. Lo que no sé bien es qué hacer con estas unidades. Me da un palo terrible rodear. Sobre todo porque están estas unidades. Así que. Yo creo. Como van estas unidades. Van bastante bien. ¿No? Vale. Yo creo que lo suyo sería colocarnos por aquí. Y ponernos a disparar. ¿No? Esta unidad como está. Bastante bien. Vamos a cargar ya por aquí. ¿No? Vamos a por estos guerreros de espadachines. Y en principio esta otra unidad se va a venir por aquí. Esto están bien también. Vamos a cargar ya por aquí. Y esta otra unidad pues se va a poner por aquí. Mira. Justamente ha atacado. Y están huyendo los otros. Esto nos vamos a poner así. Y aquí vamos a potenciar estos. Aquí estamos disparando lo que podemos. Y aquí esta unidad que no la quiero ni a retirar. ¿Sabes? Vamos a ir moviendo los príncipes. Y esta unidad ya ha ganado, ¿no? Perfecto. Pues luego que se vengan para acá. Estas unidades de momento ya han terminado casi. Vale. Bueno. Que se vengan para acá. Yo diría. Y estas unidades se están agotando bastante. Pero bueno. Ahí van. Ahí van. De momento. Aquí simplemente pues tenemos un cuello de botella. Y me da muchísima pereza rodear. Así que de momento no hago absolutamente nada. Se ha quedado sin munición. Estas unidades se van a quedar por aquí también. Estas unidades se van a quedar aquí también. Aquí estamos en modo tal. Venga, poneros bien. Hemos perdido a cinco unidades de momento. Y aquí como vamos. Este está cansado. Este está sin resuello. Pero aquí lo importante es disparar, creo yo, ¿no? Vamos a disparar proyectil y ya está. Vamos a atacar ya directamente y a tomar por cul. Y estos que se vengan para acá. Vale. El proyectil tiene que ir a por esto. Del tirón. Y la caballería ya está por aquí, ¿no? Pues venga. Vamos a llevar la caballería también por acá. Y vamos a llevar, pues... No sé si estos dos... Por aquí de momento, ¿eh? Para ir a por esos libertos. Y por aquí de momento, pues vamos bastante bien. A ver si podemos acercarnos un poquito más. Que me interesaría huir, entre comillas, con estas unidades. Complicado, en verdad. Y todos estos se han quedado muy parados. Ah, que estos han vuelto. Pues entonces nada, quedaros aquí. Oliverto de Leva firme, tío. Y son 50 solo. Vale. Por lo demás, está todo ganado, ¿no? No veo más nadie. Aquí lo único que hace falta es... Es aguantar. 158. 158. Vamos matando poquito a poco. Madre mía, se ha estuado. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Aguantad! Va a ser un combate largo. Más que nada, porque son muy, muy defensivos. Tienen ya unidades que son bastante decentes. Y hablando de decentes. Y hablando de decentes. Cargamos por aquí. Vamos a cargar también con ellos. Ya que, bueno, van a huir rápido porque son los libertos estos de Leva. Pero bueno, por si acaso llevaba a los príncipes. Más que nada, por subirle el rango también. Y terminar matándolos. A ver, sería bastante... Estos huyen al final. Tiene sentido, ¿no? Y por aquí de momento... 154 los lanceros desnudos. Vale, nos recomponemos un poquito. Iréis, Pablo, ¿por qué cojones haces eso? Pues muy sencillo. Porque ahora con estas unidades vamos a podernos poner por aquí. Vamos a evitar esto ya. Y vamos a ponernos justo aquí. Y vamos a seguir disparando. Y bastante, bastante bien. Por cierto, esta unidad ya está bastante gastada, ¿no? Están frescos, están frescos. Pero estos siguen aguantando los tíos, ¿eh? Vamos a potenciarlos un poquito más. Y vamos con esta otra unidad que vamos a seguir disparando por aquí. Y esta unidad de momento, pues, ahí atacando, ¿no? Vale, bien. Y se supone que estamos disparando al general. Lo que pasa que, como ya veis, no hemos quedado ya sin munición, tío. Vaya Faena. Faena que no Faendal. Faendal, ¿quién cojones es Faendal? Me suena un montón Faendal. Faendal no era el orco, no, el alto elfo, ¿no? Faendal, sí, del Skyrim. Faendal, el que te subía, arquería, el que estaba... El que tenía manía a Sven. Y con razón, normal, tenerle manía a Sven. Mientras tanto, por aquí vamos reventando. Y vamos a intentar venirnos un poquito más por aquí. Ahora que se ha abierto esto. Y como veis, nosotros estamos manteniendo una formación así, muy estrechita. ¿Para qué? Para poder movernos con estos tíos y rodear. No solo rodear, sino cargar ya, disparar el proyectil que tengamos. Ahí está. Y entramos. Lo que pasa es que nos vamos a comer todo el proyectil. 120, a ver, 123, ¿eh? Vamos a aguantar bastante, pero es importante aquí. Ahí está. Lo hemos cargado. Vale, estas unidades ahora que están cansados, simplemente nos echamos para atrás. Y aquí, aguantamos. Y tan tranquilamente. Y ahora, con estas unidades. Y con estas otras, diría también, pero va a ser complicado. Vamos a movernos. Estos ya han terminado, vamos a quedarnos por aquí, por si acaso. Adiós. A ver qué ha sido eso. Vale, no ha pasado nada. Por suerte. He escuchado ahí un golpe y era una botella que se había caído. Vale, vamos a llevar estas unidades a por estos. Que hay que matarlos a todos. Y a por estos también. Muy bien. Y vamos a tirar a lo mejor de... De cargas, ¿eh? Porque a estos, creo, los celtas los podemos hundir un poco. Vamos a poner esto así y vamos a ponernos también así. Y de momento aquí estamos aguantando. Somos 110. No sé cuánto hemos muerto realmente. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos matando poco a poco. Son muy buenas unidades. De hecho, una de las cosas que tendría que hacer el colega este sería potenciar a estos. Que no sé si lo ha llegado a potenciar. 56 de ataque. ¿Es eso normal? Sí. Pero se supone que lo estoy inspirando, ¿no? Mantienen 56. Raro, ¿no? Vamos a ponernos más aquí. Y así llegamos a todos. Y ahora a disparar, gente. Ah, ya hemos disparado. Ah, no, no. Pues sí, hemos disparado unos cuantos. No sé, pero ahora sí que estamos disparando bastante. Ahí por la retaguardia. Que nos hemos hecho a 10, ¿no? Por ahí. Ahí está, sí, señor. Y ya queda nada y menos. Estos se los han cargado rápido. Vámonos para acá. Por aquí estos se están huyendo. Es normal. Ojo que vienen aquí los juramentados. 110. Vamos a esperar a los que estos se están entriando. Pues no sé si atacarles ya o atacarles con él. Vamos a atacarles ya. Estamos tranquilitos, ¿no? 78 que tenemos aquí. Tío, vaya carga de mierda que me has hecho. Ahí se lo tira. Bien. A este lo revienta. Bien. A este igual. A ese igual también. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Bien, bien, bien. Y de 70 y algo. ¿Cómo va, tío? 113, ¿eh? La carenita. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. No es tan mal. Es un espectáculo vergonzante. Y estos dos momentos ya están frescos de nuevo. Vamos a enviar a estos príncipes. Vamos a enviar a estos príncipes ya por aquí. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Y vamos a enviar estas unidades para acá. Y aquí estos que están huyendo y no están huyendo, ¿eh? Que me van a reventar. Ha caído toda una unidad. Pero bueno, no pasa nada. Venga. Entramos ahí. Como sea. Y estos que están ya en 83 los vamos a quitar en cuanto podamos. Ahí están, matando. Bien. Los que han entrado. Revienta. Bien, bien, bien. Poquito a poco, gente. Esto. Hoy un capítulo calmado. Muy calmado. Venga. No, no. Con esto me he equivocado, ¿no? Era con estos. Venga. Vale. No sé si retirarlos, como digo. Porque estoy en 77. 77, 76. Ahí está. Los otros se acercan. Bueno, podemos perder solo a uno. Y así están descansando. Y estos que están más frescos, ahora activos. Pues ya están reventando por aquí. Ya estamos haciendo la del Sandras. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Bien. Ya empiezan a huir, ¿eh? Ya empiezan a huir, sí señor. Vamos a por ellos. Vamos a por estos hermanos lanceros. Que aguantan más, ¿eh? Como veis la moral es un poquito más alta. La defensa también. Y estos de momento por aquí tranquilos. Y esto ya prácticamente se va. Perfecto. Por aquí estas unidades, ¿qué tal están? Bueno, pues estas ahí están tranquilos también. Vamos a potenciar... Ah, estos, ¿qué ha pasado? Que estamos ya luchando. Que han huido los otros, tú. Estos tan frescos. Vamos a potenciar... Vamos a potenciar... Joder, tío, se bugean. Se ha bugeado, tío. Lol, 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 lol. Se ha bugeado, tío. Me cago en... Vamos a ir avanzando por aquí. Y voy a ir avanzando también por aquí, ¿o no? Yo diría que no, ¿no? Al menos uno dejarlo. Voy a dejar a este por aquí por si acaso. Lo ves que se ha bugeado aquí el... No puedo ni moverlo, tío. Me cago. Sin resuello es mejor, ¿no? Venga, vamos a por ellos. Ahí cargamos. Pero cargamos manteniendo, como veis, la forma. Y así hacemos que estos tíos... Se intenten meter un poco por el flanco. ¿Veis? 104 contra 70 y tantos. Y esto es tan fresco. Así que estos son los que van a entrenar ahora. Venga. Nos colamos por ahí. Perfecto. Y seguimos avanzando poquito a poco. De gracia ya por aquí. Y aquí está el general, ¿vale? Muy importante. Dejar el proyectil contra el general. ¿Cómo están? Estos están activos. Y por aquí cargamos. Vale, el problema es que creo que han cargado más los astatos, ¿no? Y se han metido un poquito más. A retirarnos por aquí. Somos 68. Ahora que tiene la espalda. Y fijaos cómo entramos y le metemos la carrera. Deberían perder muchas unidades. 90. Fíjate. 72. 72. Por lo tanto, empezaría la moral a bajar. Ahí está tintineando. Y si esto se mantiene. Deberían huir en 0. Porque. Están completamente. Ahí está. Completamente rodeados. Y hemos eliminado muchísimas unidades. Rápidamente. Bastante bien. Vale. Ahora. Objetivo. Ir a por el general, tío. Ir a por el general. De momento vamos a movernos por aquí. Y estas dos unidades. Pues también se van a mover por aquí. Al menos de momento. Estos por aquí también. Y los otros no los hemos cargado al completo. Vale. El general. ¿Cómo van estas unidades? 51. Vamos a potenciar ya. A estos. Vamos a quitar esto de aquí. Y todavía nos quedan unidades. Vale. Para defender todo esto. Pero que fijaos. Son hermanos lanceros. Que es que al final. El problema es. Se tienen carga enloquecida. Pero. Eso no. No le va a servir de mucho. Y a ver. El problema fundamental. O mi objetivo. Más bien. Es pillar a este colega. Ponerlo por aquí. Y que reviente. Lo que pasa. Que no sé si vamos a pillar a muchos. Juramentados. ¿Sabéis? Todo esto es tan fresco. Vamos a ir colocándonos un poquito también. Venga. De 90 hemos hecho 117. ¿Qué dice el loco? Y estos son 111. Disparad. Ya. Ahí van. Este es el general. Por sus vestimentas. ¿Cómo vamos de momento? ¿Cómo vamos de momento? 146 que se ha hecho. 109. No hemos cargado 2. Es lo que hay. Pero bueno. Ahora atacaremos por detrás. Ahí está. Al menos algún general ha caído. Perfecto. Perfecto. Esta vez han caído bastante más. Y por último. Realizamos la carga. 186 que nos hemos hecho. 102. Y ahí vamos con la carguita. Vamos, 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 vamos. Buenísima. Vamos. Lo que pasa es que se defienden bien. Y los lanceros también, tío. Va a ser complicado. Pero al menos ahí lo tenemos, ¿no? De 102 han pasado así a 97. Así que ya es. Ya está bastante bien. Vamos a ver si podemos mejorar a estos. Tienen 61. Defensa 63. Y estos se han puesto en modo cazador de cabeza. Lo cual puede ser bastante positivo. Porque también es verdad que la defensa. Se le baja, ¿no? Vamos a ponernos por aquí. Así a priori, de hecho. Por aquí. Y vamos a ver si luego podemos cargar contra estos. Justo cuando el cazador baja, ¿no? Ataque cuerpo a cuerpo aumentado. Estamos en 114 de momento. Y por aquí, bueno, pues seguimos aguantando, ¿no? Estamos ya agotados. No, pero te pilla al otro. Aquí no te pilla. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, no, estamos frescos. Pero estamos atacando, ¿no? Vamos a intentar ir a por ellos. Ahí están, nos metemos. Estos van en 93. Y estos como van. Venga. Vamos a intentar enviar estas unidades. A ver si podemos cargar un poquito. 93. Y rodeando. Perfecto. Perfecto. Es que son duros, ¿no? Es que son muy duros. Oyen unas cuantas unidades. Eso está genial. Bien, 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 bien. Estamos cargando unos cuantos, como veis. Ahí está. Nos cargamos a un montón, ¿no? Pero claro, son un montón y seguramente sean de los que huyan, ¿eh? Qué bonito será el juego, tío. 93. Lo general... El general no ha muerto ni uno, colega. No ha muerto ni uno, tío. No ha muerto ni uno, el maldito. Creo que movería a este colega por aquí, al menos de momento. Voy a ponerlo por aquí. Ya que están huyendo un montón, fijaos todos los que están huyendo. Pero de momento me interesa mantenerlos. Este colega a lo mejor sí que me interesa echarlo para atrás y que se salven estas unidades. Y estos del momento están activos. Vamos a potenciar a estos colegas. Libertos de Leva, hermano Lancero... Bueno, lo bueno es que eso... Estamos luchando contra los libertos de Leva. 84 ya, sí señor. Ahora sí que han bajado unos cuantos debido al cansancio. Aquí está el general, tío. Bien, uno menos. Aquí hay otro. Lo de los escudos hexagonales, estos... Son los lanceros. Y los objetivos son estos de aquí. Que vienen ahí con la fruta de mayas y las plumitas y tal. Seguramente este sea el general principal. Madre mía, voy a lanzar que te han pegado a mí. Dios. Venga, bien, 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 bien. Hoy estamos disfrutando visualmente, eh. Hoy lo está haciendo como otros tías que va más rápido. Estamos ahí viendo las animaciones y tal. Mira esto, este escudo lo tiene diferente. Ahí pillas. Ahí pillas. Mira, mira, mira. Pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Ojo. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Se han puesto otra vez en modo cazador de cabezas. 79 ya. Vamos a ver si podemos aprovechar ahí, ¿no? No sé si atacar con estos que están frescos. Que estos están agotados. Vamos a atacar ahora. Que se supone que su defensa es peor. Cuerpo a cuerpo. Entramos con todo. Y de hecho, estas medias ya están empezando a minuir. Vamos a atacar por aquí también. Y potenciamos un poquito ahí los Astatis. A ver si podemos hacer algo, ¿no? Más o menos estoy jugando como los romanos, ¿no? Los romanos que hacían eran que avanzasen sus unidades, ¿no? Dejastaban al contrario. Luego las retiraban y todo el rollo. O usaban las... O sea, más o menos lo que estoy haciendo, ¿no? Ponían las unidades más malas. Se dejastaban. Y luego venían los experimentados y los reventaban. Porque los otros ya estaban además cansados, ¿no? Y mira, aquí ya va 57. Aun así, en general, no ve así. Vale. Aquí, importante. Vamos a ponernos así. Vamos a ponernos así. Vamos a ponernos... Así. Vamos a continuar, por supuesto. Y vamos a ponernos así. Y seguimos. Matamos a todos, gente. A todos. Venga. Vamos, Rapiduti. General enemigo muerto. Me tendría que decir Paco. Pero no me dice nada. No me cuenta ningún rollo. El Paquito. El general enemigo ha muerto. Y ya está. Era el último en que faltaba. Creo que nos hemos cargado al ejército al completo. Deberíamos, ¿no? Porque yo creo... Es que vaya... Vaya chulada. Han quedado 8 minutos. ¿Cuánto dura la batalla? Una locura. Me dejaba un pañino. Llevo una hora y 27 de locos. Finalizamos batalla. Hoy capítulo tranquilito y más largo, ¿eh? ¿Cuánto ha durado? 32 minutos. 33 minutos. Sí. Más o menos media hora, ¿no? Es lo que ha podido durar. Porque entre que he puesto esto en modo Rapiduti. También lo he puesto en cámara lenta. Y si encima sumamos el tiempo en el que he estado colocando las unidades y todo el rollo. Pues 35 minutos. Incluso 40 o por ahí. Pero lo bueno es que nos hemos cargado completamente al general. Y este mira para un lado asustado. Pillamos dinerito. 1100. Y lo bueno es que ya no vienen más. Perfecto. Esparta va por Pella. El colega este se larga. Imagino que se reúnen todos o se quieren reunir todos aquí. Pues parece que no. Porque el otro se va a otro lado. O sea que... Bastantes problemas van a tener. Es verdad que por el desierto pueden andar tranquilamente. Sin desgastarse. Eso creo. Y el otro se la hará. Perfecto. Perfecto. Pictones. 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 Tratado de paz. Quieren. Obviamente están acabados. Por lo tanto el Tratado de paz. Obviamente que lo quieren. Todos quieren Tratado de paz. Los secuenos también. Fijad lo poco que nos queda por aquí. Otra victoria. O por tanto vamos. Herido. Matuakos. Postumia. Cápula. Este es graciao. El Matuakos nos ha herido a Postumia. Que Postumia está ya a mayorcita. Vale. Como van de comida. Bien. Y Lucio. Emperador. Vuelve a casa. Aquitania. Rebelión inminente. Vamos a ir para allá. Y victoria. Más cuatro de orden público. Que nos vienen muy bien. Fijaos. Aquitania está bastante mal. Así que si pudiéramos. Que yo creo que podremos. Reventar esto ya. Perfecto. Yo creo que se ha enlargado todo. Y aún así. Ah vale. Que está dentro. Ejército de guarnición y tal. Vamos a guardar. Y me lo voy a jugar. O sea no lo voy a jugar. Lo voy a ser automático. 61%. 61%. Bin bin. Y ahí está. Y aquí. Pues habría que demoler. Pero. Pero puede que ocupe. ¿No? Ocupo. O escupo. ¿Cómo? Vamos a demoler también. Facción destruida. Los pictones. Que nos viene muy bien. Esto hay que arreglarlo ya. Pero ya, ya, ya. Y lo bueno es que aquí hemos aguantado justo un turmito más. Así que nos ha venido perfecto. Aquí se van a revelar. Así que lo importante sería llevar a este desgraciado hacia aquí imagino. Pero aquí ya se han revelado. Y son los de Masilia. Que vienen ahí unas cuantas unidades. Pero bueno. Iremos a por ellos. Y obviamente esto no lo van a conquistar. Lo malo. Que vienen estos tíos también. Tío. A tocar los cojones. Lo bueno. Es que yo también me he movido. ¿No? Luego. Vamos a ver. Tenemos 5.000. ¿Vale? De oro. Vamos a hacer esto. 5.300. Nos pasamos a muy poco. Vale. Pues objetivo. Seguir moviéndose. Porque obviamente estamos robando muy, muy poco dinero. Este desgraciado. Tiene muchísimas unidades. Necesitaríamos proyectil, tío. Vamos a irnos. Para acá. Yo que sé. Y seguimos avanzando. Vale. Tienen poca unidad de proyectil. De todas formas los iberos no suelen tener muy buenas. Sin contar los hongueros baleares. Claro que sí. Y estas unidades tienen muchísima comida. O sea que robarles va a ser complicado. Pero bueno. Creo que los sesetanos solamente tienen tarraco. ¿No? O tienen algo más. No. No deberían. Ah. También tienen arce. Y ya está. Vale. El objetivo como digo es ir a estos sitios. Para robarle a cartado más dinerito. Vale. Aquí deberíamos llevar a alguna chica a robar. Tengo algunas. Tengo a esta. Lo que pasa es que ahora mismo. Bueno. Estos es que están fatal. 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 Vale. Vamos a llevar. Ahí. Llegamos aquí en dos turnos. Vamos a irnos. Vamos a irnos rápido. Tipa ya. Vemos también lo que hay aquí en Senabo. Que también nos da igual. Podríamos robarles creo. Exacto. Pero no está igual. Eh. Eh. Ok. Y por aquí nos viene otro desgraciado. Que son de los atrevates. Lo que pasa es que a esta reina. Creo que nos la podremos cargar fácil. Fácilmente más o menos. ¿No? Diría yo. Vale. ¿Cómo está esto? Le queda un turno. No sé si alguien más nos atacaría. Eso sí. Mis unidades de guarnición están bastante lamentable. Son 20 unidades contra 16. Y podríamos pillar dos de caballería. Me interesa pillar dos de caballería. Seguramente para reventar al proyectil. De momento económicamente vamos bien. Y más importante tenemos que terminar con estos desgraciados. Los cuales. Nos lo cargamos. Facción destruida. Asesionistas. Y. Ahora. Vamos a irnos hacia. Vamos a irnos hacia aquí. Tenemos cuatro unidades. Contra. Contra nueve. Son demasiadas. Vamos a irnos por aquí. Por esta parte. Y vamos a pillar. Tres más. ¿Vale? Y nos vamos a seguir moviendo. Si pudiera. Vale. Bueno. No puedo porque estoy en modo tal. Estos tíos. Si me atacan aquí. Me los cargo. Y si vienen para acá. Para desembarcar. Los pillo antes. Así que no hay problema. Estos tíos. Nos están saqueando. Con lo cual. Nos está poniendo un poquito más negativo. Lo bueno. Que ya tengo ocho unidades. Lo malo. Es que tal. Vale. Vamos a intentar pillar un poquito más. Para asegurar. Para asegurar. Y a ver si vienen más unidades por aquí. O algo. Estaría guay. Por aquí en Arimino. Ya no nos viene nadie. Perfecto. Y esto está en menos 23. Vale. El temario. Bueno. Todo. No me jodas. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? En mi pregunta. La James Fabia. Tradicionista. Sinófono. Sinófono. Pero. ¿Desde cuándo? Está este tío. No me jodas. Y ahora ha pillado esto suyo. Qué injusto. ¿No? Como veis. El orden público está fatal. Mal. Bastante. Bastante mal. Aquí no están robando. Me están tocando los cojones. Que flipas. Tío. Vamos a ver qué podemos hacer. Porque yo creía que esto iba a estar mejor. Tenemos que aguantar todavía unos cuantos turnos más. Y luego va a estar el tema de la otra secesión de estos desgraciados. Pero esto es desgraciado. ¿Qué pasa tío? ¿Por qué le ignio a este Vespesiano en este otro partido por la cara tío? Esto es trampa ¿no? Es que acaban de salir. O sea. El Vespesiano ha fundado su propio partido. Es lo que me está diciendo. Que no tiene 51 ¿eh? Es que además. Fíjate que tiene. Claro. Le he pillado Gravitas y demás. Porque el nota era de los nuestros ¿no? El nota era de los nuestros tío. La Jens Julia. Pues a esta habrá que contratarlo también. En algún sitio. Vamos a ver de momento cuáles son los sitios más indicados. De momento esto aguanta bien. Este ¿qué cojones? ¿Quién cojones eres tú? Que por cierto aquí tengo un general claro con unidades y todo el rollo. Lo que pasa que si ataco me imagino. Ah vale espérate que es que vienen. Vienen varios. Pues en parte tendría que pillar estas cuatro unidades para cargarme a este desgraciado. Pero que pereza me da tío. Joder pero es que habría que hacerlo ¿eh? Pero que pereza me da. Esto lo haremos para el próximo capítulo. Que creo que puedo ir a por este. Y a por este también. No sé tío. Creo que puedo ir a por todos. Pero que pereza. A por este también tengo que ir. Pero también me da muchísima muchísima pereza. Y por aquí lo mismo. También me da pereza el ir a por estos desgraciados. Tengo caballería. Tengo uno de caballería. Pero podríamos ponernos en modo fortificar. O sea podríamos ponernos aquí. En modo fortificar y dejar toloso que tenemos 12 unidades. Vale. Aquí necesitamos poner los impuestos que están puestos. Y estos de momento pues... Tendrán que esperar. Estos son los otros. Vale. ¿Y qué iba a hacer? Porque se me ha olvidado. Se me ha olvidado por completo. Totototototototo. Vale. Yo lo que iba a hacer era pillar a un general. Y me imagino que yo podría llevar a este tío. Hacia aquí. Lo que pasa es que ahora mismo no me viene bien conquistar sitios. ¿No? Vibrate. Que es esta zona de aquí que va. Si pillo ahora vibrate es que me la van a liar. Que flipas. Y cenabo. Vale. ¿Cómo estamos con el tema del Imperium? O sea estamos por aquí. Quedaría todavía bastante. Y el tema del objetivo. Vale. Controla completamente 10 provincias. 10. Me darían 13.000. ¿Esto cómo va? Controla un asentamiento en las siguientes provincias. Asia. Cilicia. Vicinia y Ponto. Ni de coña he entrado yo por ahí. Pannonia y Tracia. Sí que sería más fácil. Pero es que me están lejos todavía. Siria. Tomar por culo. Y Navatea también. Aquí sí que lo hemos hecho. Controla completamente una de las siguientes provincias. Vale. Es que es controlar. Vale. Aquí al menos un asentamiento. Aquí también. Y aquí también. Esto está hecho. Lo cual bien. Y el 5 también está hecho. Que es reforma desde la remuneración. O sea que me gano 5.000. Más en 1.500. Me gusta. Más los 13.000. O sea unos cae 24.500. Unos 24.500. Eso ayudará bastante. Vale. Otra cosa que puedo hacer. Claro. Bajar los impuestos. Pero para bajar los impuestos. Que fijaos. Me pongo menos 6.000. No. No hay. No hay manera de hacer eso. No hay manera. Prefiero de momento. Aguantar. También te digo. Que podemos poner. En vez de la tasa de impuesto. Y darnos más 4. De esto positivo. Más 4. Este colega. Se va a ir para acá. Claro. Se va a poner menos 100. Vale. Es que este tío. Tiene que aguantar aquí. Realmente. Tiene que aguantar aquí. Podría alargarme. Por cierto. Hasta aquí. Tardaría demasiado. Tardaría demasiado. Tardaría demasiado. Y poner esto. Tampoco me merece tanto la pena. Más 5. El más 12. Sí que me merece la pena. Lo que pasa que cuesta demasiado. Y este también me merece la pena. Le pasa que solamente tengo una ciudad de estas. Vamos a ponerlo de todas formas. No puedo ponerlo. Porque tengo batallas que ganar. Tengo esta batalla. Y tengo esta batalla. Vale. Lo que sí que puedo hacer. Por mantener un poquito más las unidades vivas. Es ponerme aquí así. Si yo me pongo así. Este tío no puede pasar por ningún sitio. Y yo me mantengo. Y no combato. Que es importante. ¿Este quién es? Este es Neo Cornelio Atelo. Vamos a ponernos esto así. De momento. Y luego por aquí. Y luego por aquí. ¿Qué pasa? Pues por aquí sí que tendríamos que hacer cosas. Porque esto son los Heravisco. Lo bueno es que son unidades basura. Y este otro. Los Breucos. Vale. Pero esto sí que lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Aquí creo que tendría que pillar todos los mercenarios. Que son 1.400. Porque además tenemos acción encubierta. Vale. Vamos a contratar porque el combate lo voy a realizar. El combate yo lo hago. Tenemos esto también. Y esto otro. Vale. El combate este como digo yo lo hago. Así que. Por cierto. ¿Hay alguna opción? Aquí. Antes de irme. Que sea para el pueblo o algo así. Organizar público. O sea. Juegos. Más 8 de gravita de este personaje. Más 5 de la alta para el grupo objetivo. De que lo podría hacer es este. ¿No? Vale. No me lo puedo permitir por el dinero que cuesta. Pero no hay nada que nos dé orden público. Tío. Estaría muy bien que hubiese algo que diera orden público a la nación. ¿No? Mejorar relaciones. Tal. No hay nada. Tío. Malversar fondos. Menos 3 de lealtad. Ahora mismo. Vamos a aprovechar esto. ¿No? Vale. ¿Quién puede malversar fondos? Astucia baja. Tenemos que tener 6 de astucia. Vale. Este colega tiene... Este colega tiene bastante. Lo que pasa que... Este personaje está al mando. O sea que tiene que ser alguien. Alguien... Este personaje está al mando también. Ah, el atelo. No me jodas. El atelo este... Es de los nuestros. Claro. Se tiene que casar. De momento se va a aguantar. Vale. Y este colega... Está aquí. Vale. Pues este colega podría... De hecho. Podríamos cambiarlo. Por el Pappor, por ejemplo. Vale. Y aquí podemos atacar. Y todo el rollo que hay. Y... Ahora mismo está de viaje. Así que no podemos malversar fondos. Pero en el próximo turno sí. Vale. Otro más. Que tengamos por aquí. Este colega. Este colega está... En esta parte. Uf. Vale. Eh... ¿Qué podemos hacer? Seguridad. Autoridad. Tal. Vale. Tenemos aquí algo que dé... Astucia. Porque sería la clave. De todas formas. Está en el nivel 4. Y está a puntito. Claro. Pero la astucia se mantiene. O es solamente si estamos... En plan militar. Más uno a la astucia. Bimba. Vale. Y vamos a sustituirlo. ¿Por quién? Por el Julio este mismo. Me cuesta un dinerito. Pero... De momento que se mantenga. Vale. Y por aquí pues tenemos que hacer este combate. Que lo haremos como digo en el próximo capítulo. Porque no tengo... Ni me apetece. Y además ya llevamos casi dos horas. Una hora cuarenta y siete. Minutacos. Espero que os haya gustado este capítulo. La verdad que ha sido un capítulo un poquito más tranquilo. De lo normal. Más sosegado. Es que es más tarde cuando estoy grabando. Pido perdón. Y además estoy bastante reventado. Pero ha salido un capítulo que creo que es bastante interesante. Bastante guapote dentro de lo que cabe. Ya que hemos pillado por cierto esto. Hemos quitado el impuesto. Sí. Ya que hemos conseguido pillar. Y además aquí tendríamos... Que realizar este combate. ¿Este quién es por cierto? Ah, este es el rey. Voy a guardar aquí. Perfecto. Muerto. Y facción destruida. Nos hemos cargado dos facciones al completo. Ahora queda el gilipollas este que nos está robando. Pero bueno. Vamos a ir a por Yol. En cuanto podamos. Que va a ser el siguiente turno. Y esto estará mejor. Que por cierto esto lo tengo que hacer. O sea que necesito dinero. Como digo. Vamos a dejarlo por aquí. Y a ver si me acuerdo del otro. Y lo dicho. Nos hemos cargado la secesión. Así que por tanto. Ahora mismo la política está muy muy bien. También estamos protegidos durante nueve turnos. Esto está en cuarenta y seis. Y se tendrá que quitar un cuarenta. De todas formas yo creo que estaremos bien. Lo malo. El líder es xenófilo. Que está bien. ¿Vale? Así que hay que cuidar al líder. O cambiarlo. Porque el nota es el que está aquí en Tolosa. Me da miedo. Y además este tío. Deberíamos cambiarlo a otro tío. Este está de viaje. ¿No? Y este quién es? Lucio es Sipione. Que tampoco me interesa a mí ahora mismo. A poner ataque cuerpo a cuerpo. Bueno. De momento lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Nos vemos en el próximo capítulo. Donde intentaremos superar esta crisis. De orden público. Por el cambio de gobierno. Robar. Malversar fondos. Y todo el rollo. Y por supuesto. Cumplir el objetivo principal. De controlar completamente 10 provincias. Que me faltan solo 2. Y una está a puntito de pillarse. La otra cual sería. Porque mira. Tenemos esta de aquí. Que tendríamos que pillar Nanemtun. Y Cenamo. Que serían fáciles. Además controlaríamos ya esta parte. Y luego. Y luego Bagaco. Que Bagaco está aquí. Eso es una putada. Pero Trevero. Trevero que tenemos. Y Nementocena. Que está aquí. O sea que nos iríamos para acá. Yo creo que. El próximo capítulo. No sé si lo podríamos hacer. La verdad. Porque con todo el tema. Del orden público negativo. Y demás. Va a ser complicado. Va a ser bastante complicado. Y con toda peña por aquí saliendo. Todavía va a ser. Lo he dicho. Complicadete. Pero. Sería. Bastante importante. Completar este capítulo 5. Que a lo mejor es el último. Y luego de objetivos primordiales. Ya veis como vamos. ¿No? Controla 49. 45 asentamientos. Son un montón. Mantén 90 unidades. Y mantén 30. Esto lo puedo hacer bien. Esto. Lo tengo. Lo tengo casi hecho. Tengo que pillar. Ah. Bueno. También puedo pillar África. También es verdad. Que puedo pillar África. El colega este se ha ido. Hacia. Hacia abajo. Yo ahora mismo puedo irme también. Hacia abajo. Sería bastante interesante. ¿No? Sería bastante interesante. Irme yo también. Hacia aquí abajo. Y pillar algunas. Algunas unidades. Lo digo para reventar esto ya. Lo malo que esto va a estar súper negativo. Pero bueno. Hay que pillar. Hay que pillar un par de unidades. Hay que pillar un par de unidades. Y este lo habíamos movido ya. Esto estoy por ni. Bueno. Es que esto lo tenemos que hacer para reventar a este desgraciado. Económicamente nos vamos a quedar como en la mierda. La verdad. Económicamente nos vamos a quedar bastante, bastante mal. Pero bueno. Lo dicho. Es muy importante hacer eso. Por cierto. La diplomacia. Que tenemos que estar en guerra contra todos. Y seguimos estando en guerra contra todos. Me encanta. Lo dicho. Epiro a ver si se larga. Y a las malas. Este tiene dos o tres turnos. Está por aquí. Y mantenemos. Mantenemos esto. Las águilas. Deseo que matarlas. Y obtendremos un buen dinero. Pero además que nos está quitando oro o algo. Y todo esto para que era más. No sé. No me acuerdo. Estoy aborrachillo. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Ah. Ah. Vale. Si ya me acuerdo. No me despido nunca. Es que estoy fatal. Controla 45 asentamientos. Son muchos asentamientos. Pero si me pongo yo. Si vemos el mapa. No me callo. Si vemos el mapa. Aquí tenemos un asentamiento. Aquí otro. Ya son dos. Tres. Cuatro. O sea. Si nos vamos por aquí. Yendo. O incluso vamos bajando por esta parte. Me parece que por esta parte. Creo que no sé si habrá tanto. Porque aquí hay uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Esta zona la podríamos liberar bastante. Cinco. Por aquí. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Es que faltan un montón. Guau. Es que faltan un montón. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y no me interesaría ir a Britania. Ni de coña. Además lo suyo sería ir a Iberia. Eso es para completar la serie. Pero es que a lo mejor la termino antes. Dependiendo de cómo esté. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos si en el capítulo treinta. No. Es que tampoco quiero llegar yo al capítulo treinta. La verdad. Pero a este paso. Puede ser que nos acerquemos. O más del treinta y tres. Por ejemplo. No me gustaría. Ya por el numerito. Pero bueno. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.